Muy buenas tardes. La Secretaria de Ciencias y el Patrimonio de Arquitectura y la Secretaría de la Comunidad es la más importante de la cinturidad que se le da a la área de un nuevo año y en el coche en la lista 4 en el número 3, por el nivel 3 en el cual le da a la zona. Gracias. Primero, agradecerle su presencia, agradecerle a usted Nantes López, a la mujer de Cultura, haberme brindado este espacio para poder mostrar esta obra. Esta exposición sonca de una serie de obras de elaboración reciente, digamos, en los últimos años. Y tiene como punto común, pues primero ustedes van a dar cuenta el tamaño, son obras de San Marzo Miriano están realizadas con odio sobre una capa de arena y bueno yo les titulé episodios originalmente las fui realizando digamos sin ninguna pretensión esta obra pero poco a poco me estoy dando cuenta que ves como ciertos vínculos entre una y otra y me pareció en algún momento que cada obra era una especie de capítulo de una novela y entonces llegué a la conclusión y que si la mostraba cada obra podría hablar hablar algo de su lista pero el conjunto podría resultar mucho más interesante por eso me estoy dando así es una obra pues de corte abstracto como ustedes lo van a ver que es como el tipo de temática que es la que yo he trabajado prácticamente todas las historias y bueno pues solamente espero que que sea de su agrado y que la disfrute muchas gracias me pide a ser responsable de una serie de obras que están ahí que se llama Ronda Nocturna es una serie de varias obras que están realizadas sobre unas placas que últimamente fueron placas de grabado realmente yo estaba a punto de despecharla porque yo estaba muy maltratado pero después se me ocurrió que podría pintar sobre ellas que les puse una capa de textura en este caso textura la tomada de la derecha y sobre ellas traté de hacer una serie de pinturas que tuvieran un poco que ver como con la noche lo que para mí me genera la sensación de noche de poca luz entonces se van a encontrar ahí esa serie que para mí pues resulta interesante porque son una especie de experimento digamos que llegó a buen término según yo pero que ya usted me diga perdón porque donde se puede visitar de la nube desde el apartado es inagrandable que estamos cantando en蒲 en linea y da la letra que me lo también aquí está y eso hay bueno esto es mi creo Gracias.